¿Qué está pasando en el K-Pop? ¿Otro joven idol muere? Si te quieres enterar de esta noticia, quédate conmigo en este video. No sin antes suscribirte al canal picándole al botón de suscribirse y activando las notificaciones en la campanita que se encuentran aquí abajo. Sin duda, estos últimos meses han sido de los meses más impactantes dentro del K-Pop, pues con este último suman tres muertes de jóvenes idols de K-Pop que tenían toda una carrera por delante. El día 15 de abril, los medios de comunicación en Corea y páginas de internet dedicadas a difundir noticias de K-Pop informaban que el cantante Kim Jin-seo, mejor conocido como Tani, había fallecido el día anterior durante la madrugada a causa de un accidente automovilístico. La agencia del idol HOM Company de manera oficial emitió el siguiente comunicado. El día 14 de abril, durante la madrugada, nos fue notificado por los servicios de emergencias que Tani había tenido un accidente automovilístico mientras iba en un coche de camino a Jang Dongmyung en Janggyung-jung, en la provincia de Jowa a Mokpo. Esto sucedió mientras él manejaba por la autopista Namhe. En el mismo comunicado, la agencia informó que el automóvil en el que viajaba el idol, junto a otro amigo del cual no se dio información por respeto a su privacidad, se incendió totalmente luego de chocar contra una valla. Se informó que Tani murió tras el accidente, al igual que la persona que lo acompañaba. La agencia también informó y pidió que debido a que la familia del idol estaba totalmente en shock, el público y los fans guardaran respeto por la memoria del cantante. Asimismo, dijeron que los actos fúnebres serían llevados a cabo de manera silenciosa por la familia, amigos y compañeros del cantante. Los informes de la policía revelan que el cantante regresaba para su casa luego de haber realizado algunas actividades personales. Tani fue un cantante Rocky de Corea del Sur, nació en 1997 y con solo 20 años de edad, había ya debutado como solista en el año 2016. El cantante lanzó una canción en conmemoración del fatal accidente del Ferrisowol en Corea del Sur. Su tema Always Remember se convirtió en la canción de homenaje de las víctimas. A pesar de llevar muy poco tiempo dentro de la industria musical del K-Pop, el idol había ya ganado el cariño del público que lo apoyaba. Además, el cantante se encontraba preparando el lanzamiento de su próximo álbum musical. Con este suceso suman tres de las muertes de idols coreanos en menos de seis meses. Recordemos que durante diciembre de 2017, el fallecimiento de uno de los integrantes de SHINee sorprendió a todos los seguidores del K-Pop en el mundo. Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que esta es una noticia muy fuerte. Mi más sentido pésame y que descanse en paz Tani y fuerza a su familia y amigos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. La verdad es que esta es una noticia muy fuerte.